¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¿¡No lo talking? ¿¡¡¿Ly no loング!? ¡No, conwhichcho! ¡No lo Queens de ten pon戗 le!, ¿ ni especialmente no lo hago?! Y ya está. ¡No, tú estás muy pronto! Te estoy muy bien y estupechando y pica pica. Así es que... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! 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 … ¿…こんな時間に何ですの? おばあさま おばあさま ではありません 学校の中では理事長先生でしょ Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Diichiño, ¿Diichiño? ¿Diichiño? Vamos a hablar de una habitación. Aquí hay gente que está en cuenta de los niños. Y en la profesión, la profesora de la profesora de la escuela de la escuela... ¿Diichiño que está en cuenta de mí? Entiendo... ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre... ... ¡Atenas yo! ... ¡Gracias! ... ¡Gracias, presidente! El presidente, en ese proceso, los estudiantes están impulsados. Para hacer un curso de educación en la educación, es decir, que no hay tiempo para estudiar en la escuela. Pero si no hay tiempo, no hay tiempo para estudiar. También es así para hacer un curso de agua, pero si no hay tiempo para estudiar en la escuela, No, 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 no. Eso es por el trabajo de la escuela, por supuesto. ¿Dónde hay que ir a la escuela? No hay que ir a la escuela. 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 Erika, yo pensé que eres una mujer más joven. Mi hija, yo pensé que eres una mujer. ¿Dónde hay que ir a la escuela? No, no hay que ir a la escuela. No hay que ir a la escuela. Pero hay que ir a la escuela. Y eso es lo que hay que ir a la escuela. No hay que ir a la escuela. No hay que ir a la escuela. Y a la escuela. No hay que ir a la escuela. No hay que ir a la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡G-go-me-na-sai! ¡Ano! ¡Pero perderte esto! ¡C-sh-sh-sh-sh-tries! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 scenes big is it I'm holding heres I bet. Oh, no, no, no. Another message the huts a coin Mommy came up, my friend Kamali. No, thank you, no. weitagtable. ghana Jeho yamaki? ize, occupanto. back handlar were a drive-in-up after you call that there was nothing. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.